Dejó su profesión de joyero para ingresar al Circo Nacional Gómez. Sus plazas predilectas fueron Puente Asina, Villa del Parque o el Dock Sur, 1929 sobre 30. Luego de intervenir el Lecuadro Filodramático del Barrio, se presentó en el Teatro Smart, integrando la compañía de Alfredo Ruggiero que interpretaba el Convento de San Antonio. Posteriormente debutó en el Teatro Buenos Aires junto a Olida Bozan, Tito Lusiardo entre otros. En el Teatro Politeama se destacó en el género de Picaresca y Sainete. En el Teatro Astral y otros renombrados teatros del país, fue reconocido como uno de los más grandes actores cómicos de su época. Uno de sus más conocidos personajes de radio fue el Ñato de Siderio, con su célebre frase que lo inmortalizó, garra los libros que no muerden. Personaje ignorante que creía saberlo todo. Durante la filmación de la película, pasó en mi barrio, el público desconoce la anécdota en la cual, luego de filmar durante varias horas, queda realmente encerrado en las heladeras del frigorífico por error y que sufre un verdadero principio de congelamiento. También realizó una extensa producción pictórica, llegando algunos de sus cuadros a estar en los más prestigiosos museos del país. Utilizaba materiales de maquillaje, pintaba tanto sobre tela como papel de diario. Creaba sus colores con fórmulas secretas. Junto a Narciso y Bañez Menda realizó la máscara que el actor Pedro Tochi utilizó en la escena. Final caracterizado como José de San Martín en su lecho de muerte. En su momento de mayor fama, se tomó un tiempo para volver a visitar a sus compañeros en el circo y que la misma noche de su visita realizó una actuación junto a sus viejos colegas sin cobrar un centavo.